Mañana será el primer día y que voy a hacer sin tu compañía Mañana será y ya me enteré, tú ya no estarás, ahora qué voy a hacer Dime tú en qué colegio tú estarás y el recreo seguro te voy a acompañar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad, no importa dónde estudiarás No importa porque te voy a encontrar, no importa en qué colegio estés, no importa la universidad Nuestro amor es de verdad, no importa las fronteras, no importa eso Porque te quiero mi amor, ven y dame un beso Al lado de mi pupitre estaba el tuyo y tú te fuiste Y en ellos los dos dibujamos un corazón que decía tú y yo Pero tú te fuiste del colegio y nuestro amor en mí quedará como un sueño No importa en qué colegio estés, no importa la universidad, no importa dónde estudiarás No importa porque te voy a encontrar No importa en qué colegio estés, no importa en qué colegio estés, no importa la universidad Nuestro amor es de verdad, no importa la zona escolar Nos abrazamos y en un avión de papel escribo adiós te amo